Música Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía No me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que en la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante a arrancar el día Y que al inicio perdure siempre al llegar la noche Y cuando me irá la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante a arrancar el día Que al inicio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Y a besos yo te levante a arrancar el día Que al inicio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante a arrancar el día Que al inicio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro inicio A veces me voy a un rincón Y me quedo en el vacío Sufriendo porque amor mío Ven y llama mi corazón Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro inicio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda que existe razón Con un corazón que para los dos ¡Eva! Pitaś Pita 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 camiones Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro edilio Yo esperaría mil años si fuera tu condición Pero el tiempo va volando, ven y llama mi corazón Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro edilio Y así muy junto volver a sentir que se funda tu alma y la mía En un abrazo, un edilio de amor ¡Ahí! ¡Gracias!